En Venado Tuerto, provincia de Santa Fe, Casa de Pesca CR23 Pro Fishing vas a encontrar todo lo necesario para tu próxima salida de pesca cañas, riles, combos, indumentaria, equipos de pesca y un muy buen asesoramiento personalizado todo en un amplio y renovado showroom comunicate al teléfono 3462-56-7705 o visita Casa de Pesca CR23 en Belgrano 2037 Venado Tuerto en Facebook CR23 Pro Fishing ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!